... ...aquí estamos, este es el burladero más temido del toreo... ...en las puertas de Zahariche, ganadería de Miura... ...llegamos al territorio del miedo... ...es prácticamente una tradición, una costumbre... ...esta tarde los Miuras saltan al ruedo de la Maestranza de Sevilla... ...y Toros para Todos quiere ver, quiere descubrir... ...cómo son esos toros de la leyenda... ...vamos a acercarnos a la puerta... ...ahí está el emblema de Miura... ...los toros que pastan aquí en Zahariche... ...entre la campana y lora del río... ...y los toreros que a esta hora están en el hotel... ...Octavio Chacón, Pepe Moral y Sebastián Castella... ...que será la primera vez que se enfrente a una corrida de Miura... ...¿cómo son esos toros?... ...esos toros míticos, de la leyenda, con casi... ...200 años de antigüedad, el hierro... ...¿cómo serán los toros?... ...nos han dicho que hay tres toros cinqueños... ...que hay un colorado... ...que hay dos toros cárdenos... ...vamos a descubrirlo... ...vamos a ver cómo están... ...dónde pastan... ...porque esta tarde... ...es el día... ...de Miura... ...en la Feria de Sevilla... ...y los que nos hagan la... ...y los que nos hagan la... ...es el día... ...es mi ADOLVICIO... ...y los que nos han recorde... ...es mi ADOLVICIO... ¿Cuántos años en Sevilla? Pues prácticamente es el año 1940, hasta ahora, yo creo que son unos 77 o 78 años seguidos que hemos ido a Sevilla, a la feria. Cuando hombre empieza la ganadería y se hace ganadero nuestra familia, pues indudablemente ellos buscan el toro que en aquella época se lidiaba. Era un toro duro, era un toro de tercio de vara de preparación para la muerte, ¿no? Ya en la época de mi abuelo y mi tío es cuando empiezan a cambiar la ganadería porque las corridas de toros van cogiendo otro signo, ¿no? Y la faena de muleta va cada vez cogiendo más protagonismo, ¿no? Y entonces, pues en eso, y nuestro padre, pues en ese camino, hoy es y yo, y actualmente, pues Eduardo y yo, pues son los que estamos adaptando el toro a los tiempos actuales. Eso, pero al mismo tiempo no puedes perder tu sello, tu personalidad, para cuando salga ese toro, por lo menos los 100% de la plaza diga, ese es un toro de miura, ¿no? ¿Qué toro se busca? Hombre, primero un toro que le gusta a la gente ese bien, un toro que tenga buena conformación, que tenga su trapejo sin exageraciones y que tenga una hechura bonita, por fin, como este año. Yo creo que el abuelo de toro es bastante pareja, intentar igualarlo, es cosa que cuesta trabajo. Y una vez que lo miras, algunas veces, pues ves las familias, y cuando ves las familias, pues te presignas y dices que sea lo que Dios quiera. Si tú fueras torero, ¿te gustaría torear una de miura? Yo como no soy torero, no me lo planteo. Para que te vayas a decir, yo no soy torero, bueno, pues entonces no me lo dejo que plantear. Matar una de nuestras casas, pues siempre le entra más preocupación que matan de otra. Hombre, yo creo que el toro nuestro muchas veces es muy imprevisible, ¿no? Hace cosas que dices tú, no parece que sea un animal, ¿no? Yo me acuerdo siempre, Paco Ruiz Miguel, que está una poca en Pamplona, un toro, y lo iba a matar, y no sé quién le pegó una voz, y el toro dejó a Paco Ruiz Miguel, se fue para el callejón y empezó a andar por encima de las tablas de quién era el que había hablado. Dije tú, esto, esto, ¿cómo era? Tienen un comportamiento complicado, tanto los machos como las hembras. Tienen que ir con ellos muy despacio, no mirar reloj, intentar que no se enfaden, hacerlo todo por la paz. Hay veces que te hacen a mí una reacción que no te la esperas, ¿no? O sea, no, esto ya sé, y te dicen, ¿y acuento de qué es bien esto? A ver, bueno, pues el hombre se le ha cruzado los cables en ese momento y ha salido por ahí, ¿no? Pero es suyo, eso es genético, eso lo llevan, o sea, eso es que lo tienen ellos en la sangre. Si no le hace las cosas bien, se da cuenta. Si ve que tú vas para abajo y que tú no vas pudiendo con él, él cada vez se viene más para arriba. Y ya me va, dice, este es mío, vamos, aquí el que manda soy yo. Y se viene, por eso es importante que te vean ellos siempre seguros y que el que está mandando no es el toro, es el torero, ¿no? Temple no quiere brusquedades ninguna, como ande con brusquedades, peor, más se violenta es. Ahora si lo torea despacio con Temple, el toro te lo va agradeciendo y te va rompiendo más. ¿Qué espera de la corrida de este año? Espera lo que decimos todos, que en vista, que en fin, y que salga la cosa bien, que el público se divierta. La mayor satisfacción es que el público se divierta y que los torreros triunfen. ¿Tú te sigues poniendo nervioso? Yo siempre, en esta y en la que venga y en la otra, siempre el entripado de la barriga no te lo quita. Por mucho que quiera y pensar en otra cosa, a medida que va llegando, cada vez los tiene más metidos en la barriga. Y el día que lidia, potes antiguas y que los Dios quiera hasta que muera el último. Un consejo del ganadero, del experto. A los que se van a poner delante. Hay dos que se han puesto mucho y no les voy a dar consejo porque lo saben perfecto. Y Sebastián figura como es, pocos consejos hay que darle. El que está ahí arriba es porque ha sido capaz de llegar arriba. Y yo no les voy a dar ningún consejo porque él sabe perfectamente cuando salga el toro lo que le tiene que hacer o deja de hacer. Y los otros, los que han matado, igual sabemos lo que las veces que hacen pasan más rato. Muy bien, todo el mundo cuando hace el paseillo, los días antes está todo el mundo con la corrida del toro. Pero también es verdad que cuando hace un toro y le envite y le corta las orejas, si el torero está queriendo coger el vagón del tren, automáticamente lo sube y lo monta arriba. Y afortunadamente en eso, pues ya la ganadería, por lo menos cuando triunfan con ella, al torero le sirve para subirse al vagón del tren. Estos son los toros de Miura que se van a aliviar esta misma tarde en la maestranza de Sevilla. Hay tres cinqueños, ojalá que los toreros tengan suerte, que los entiendan. Hay que tener en cuenta los consejos del ganadero. A ver qué pasa, lo veremos también aquí en Toros para Todos. Suerte y que haya triunfo con los Miuras esta tarde en Sevilla.